Moción sobre estudio y toma en consideración de la regulación de la figura de las madres de día como educadoras profesionales de niños de 0 a 3 años, formulada por doña Inmaculada González Romero y doña Patricia Fernández López y don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Fernández López. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, presentamos esta mañana una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular para la regulación en la región de Murcia de lo que ya se está regulando en otras comunidades autónomas y es el trabajo desempeñado por un colectivo denominado Madres de Día que tiene un importante papel en el ámbito educativo así como en la conciliación sociolaboral. El objetivo de este colectivo es el de servir de voz al menor y crear un ambiente donde se permita a niños y niñas que por diversas razones no puedan permanecer en el hogar con su madre y o padre desarrollarse saludablemente durante al menos los tres primeros años de vida que al fin y al cabo son los pilares fundamentales de una vida sana y plena en el entorno más parecido a su hogar. Con gran vocación y profesionalidad las Madres de Día realizan un gran trabajo educativo y social ya en nuestra región. Trabajo, eso sí, no regulado. De ahí la presentación de dicha iniciativa que lo que pretende es la regulación y el control de este servicio con el fin de dar seguridad tanto a padres y niños como a trabajadores, ya sean cuidadores, educadores o cualquier tipo de profesional necesario para la prestación de dicho servicio. Las Madres de Día son educadoras y profesionales especializadas en la primera infancia que ofrecen su propio hogar, adecuado y adaptado, eso sí, proporcionando un espacio cálido y familiar donde acompañan a un grupo reducido de niños, apostando por un trabajo más individualizado del menor. También se ofrecen con un recurso de conciliación de la vida laboral y familiar ya que ofrecen atención y cuidados a niños menores de tres años. Esta visión lleva años funcionando en Europa y está instalándose poco a poco en nuestro país. La red Madres de Día empezó de la mano de Inés Gámez, presidenta de la Asociación de Madres de Día, Waldoz, y actualmente a nivel nacional con la red Madres de Día, que acoge a madres de día que siguen diferentes pedagogías. En nuestra región conocemos cuatro que estén prestando estos servicios y que se encuentran en Alto Real, Cartagena, Beniaján o Alguazas. Madres de Día. Red Madre tiene la capacidad de aunar profesionales, informar a las familias, hacer de puente entre profesionales y familias, ayudar en la creación de nuevos espacios respetuosos para la crianza de niños y grupos reducidos. Como asociación bien estructurada, como Madres de Día, acompañan al niño durante un largo periodo de su primera infancia de forma cercana y profunda. Su proyecto formativo se desarrolla tomando como referencia principal las verdaderas necesidades del niño pequeño y la autoeducación del acompañante, y cuyos objetivos principalmente son ser un referente para todas aquellas familias que desean encontrar una madre de día para sus hijos, así como defender el derecho de la infancia a permanecer en un hogar al menos durante los tres primeros años del menor. Además, ser una alternativa educativa donde las educadoras creen un entorno hogareño y saludable que responda a todas las necesidades del niño. El hecho de trabajar en un hogar y con un máximo de niños es una de las grandes y fundamentales diferencias evidentes de su trabajo. Según ellas mismas se definen, lo más importante y profundamente revolucionario es su forma de trabajar en un verdadero hogar. Termino, por un lado, agradeciendo el trabajo de las diputadas González y Soler, así como la colaboración de Madres de Día de la Región de Murcia, así como Red Madre a nivel nacional, para que esta iniciativa pueda llegar a ser una realidad. Y, por otro lado, también termino marcando la posición de mi grupo parlamentario respecto a las enmiendas presentadas y aceptadas por la mesa. Con respecto a la enmienda parcial presentada por el Grupo Podemos, manifestar que estamos totalmente a favor de la misma y damos el visto bueno a la misma para que se incorpore al texto de nuestra moción. Y, con respecto a la enmienda de Ciudadanos, aceptaríamos como transacción el punto segundo en su totalidad. Pero discrepamos, tanto nosotros como el propio colectivo de Madres de Día, en la nomenclatura del apartado 1, ya que consideramos que no se trata de un servicio de calidad asistencial, como se indica en la enmienda, por lo que no podemos aceptar dicho punto. Apoyamos que sea el Gobierno regional, a través de las diferentes consejerías implicadas, quienes regulen el funcionamiento del trabajo realizado por Madres de Día en nuestra región. Regulación, como ya he dicho, que ya se ha producido en la Comunidad de Madrid, más concretamente y muy recientemente en octubre del mismo año 2015. Espero del respaldo por su voluntad beneficiosa de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias, señora Fernández López. Turno ahora para la presentación de la enmienda de totalidad 7936, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos y, en especial, buenos días al señor Iniesta en esta mañana. Bien, estamos de acuerdo. Hay que regular, indudablemente, esta profesión que se está ejerciendo sin garantías y sin supervisión, que es el cuidado a los niños de cero a tres años en domicilios particulares. Además, que es una práctica que está absolutamente regular en muchos países y es habitual, en Francia, en Inglaterra, en Suiza o en países como Alemania, donde este tipo de educación se plantea como una alternativa a los jardines de infancia y a las niñeras de toda la vida. Sin embargo, en España, para variar, llegamos tarde en muchas cosas y en esto también vamos tarde. En España solo se ha regulado en Navarra, en el 2006 se reguló y, efectivamente, como ha comentado su señoría, en octubre del año pasado se hizo también una regulación en Madrid. Nosotros no somos ajenos a las polémicas que tiene esta figura de la madre de Díaz, nombre que, entre otras cosas, ahora comentaré, no nos parece apropiado, y sabemos que el debate pedagógico viene de antiguo. Por un lado está la tesis de aquellos que consideran que la guardería son los mejores lugares para que los críos, sobre todo los niños de cero a tres años, empiecen a tener sus primeras habilidades sociales antes de entrar ya formalmente al colegio. Y luego están aquellos que, por el contrario, piensan que una salida del hogar demasiado temprana o demasiado pronto puede interrumpir vínculos afectivos y dar lugar luego a comportamientos no deseados en los chavales. Los detractores de las madres de Díaz arguyen que el mejor ambiente es una guardería, donde hay más niños, donde los críos pueden socializar. Y, aparte, arguyen también otro tipo de argumentos más de carácter feminista sobre el rol de la mujer en la sociedad actual, etcétera. Y luego los que están a favor de esta figura, de las madres de Díaz, consideran que la primera necesidad de un niño en sus primeros tres años de vida es el amor y el cuidado de la madre, no esa socialización que arguyen los que están en contra. El contacto físico, la atención no dividida, escuchar con atención, en fin, algo que se conoce como crianza con apego. Ambas tesis, tanto los que están a favor como los que están en contra de esta figura, pues tienen sus detractores y sus fans. Y hay trabajos de investigación. El último que se ha hecho, que se hizo en Estados Unidos, por el Instituto de Salud Infantil y se publicó en el 2010, lo que hace es aunar ambas corrientes. Pero lo que ellos dicen es que no es tan importante dónde se den esos cuidados, sino la calidad de esos cuidados. No es tan importante que se den en un hogar o que se den en un centro, que es una guardia, sino qué calidad tienen esos cuidados que reciben esos niños de cero a tres años. Si nos atenemos a esta conclusión, que para mí me parece bastante razonable, pues es absolutamente necesario que especifiquemos muy bien las características que tienen que tener esas personas que van a dar esos servicios y las condiciones de los lugares donde van a estar esos niños. Y, por supuesto, la supervisión de que todas esas características, que vamos a pedir, pues se cumplan continuadamente. No olvidemos que estamos hablando de lo más importante que tenemos en nuestra casa, que son nuestros pequeños. Ustedes pretenden darle un enfoque más dirigido hacia la educación. Nosotros pensamos que esta figura es más encaminada hacia la conciliación laboral y familiar. De hecho, en la única comunidad que está regulada desde hace tiempo, en Navarra, que se hizo en el 2006, ellos hablan de la necesidad de contemplar como nuevo servicio el recurso de conciliación de la vida laboral y familiar, denominado servicio de atención a menores de tres años en el domicilio de las cuidadoras. Y la orden depende de la Consejería de Bienestar, no como parece, por la relación que hacen ustedes aquí en Murcia, que dependería de la Consejería de Educación, puesto que su propuesta intenta convertir en educadoras profesionales a estas cuidadoras. Nosotros creemos que no es la profesión de madre de día la que convierte a estas personas que hacen este servicio en profesionales de la educación, sino que son profesionales de la educación las que tienen que ejercer esta profesión, porque así se lo vamos a requerir. Es un matiz, creo, que es bastante importante. No es lo mismo convertirlas, sino que ya tienen que ser profesionales de la educación las que ejercen esta profesión de madres de día. Pienso que tienen que reconsiderar este punto. Estamos de acuerdo, hay que regularlo, pero no nos metamos en camisas de once varas ni en intrusión profesional y hagámoslo con sentido común. Otro aspecto interesante es el de la financiación. Este servicio probablemente, dada la precariedad económica que tenemos en nuestra región, no va a ser posible que se pueda subvencionar, al menos de una forma directa y de momento, pero sí, como una medida de conciliación laboral, que es lo que nosotros queremos que es, sí que merece algún tipo de ayuda o de degradación fiscal. En Navarra, de hecho, estuvo subvencionada hasta 2012, se pagaba la mitad de lo que valía la plaza, se acabó cuando llegó la crisis, como muchas cosas, y el precio de una de estas plazas depende de la región y depende también de la tarifa de la cuidadora, pero suele estar entre los 355 horas y 450 euros ocho horas. Es más caro que una plaza de guardería. Dada la falta de regulación de esta profesión, pues algunas de estas mujeres lo que hacían es que se dan o se dan de alta como autónomas, otras como empleadas del hogar, en algunos casos son las propias familias las que crean asociaciones y a través de esa asociación contratan los servicios de estas cuidadoras y las más, la mayoría de ellas, están en la economía sumergida. Esta situación de la legalidad ha obligado a que ellas mismas se autorregulen, pero claro, es una autorregulación voluntaria y no hay ningún tipo de supervisión, es porque ellas quieren autorregularse. Las normas, a grosso modo que tienen, son cuidar un máximo de cuatro niños de cero a tres años, un máximo de ocho horas en una casa con un ambiente familiar y adecuado a esas necesidades y que tengan o una zona abierta o un patio o estén cerca de algún jardín o una zona verde donde pueden sacar a los críos por un rato por lo menos. Indudablemente no podemos permitir que continúe este vacío, porque al final es indefensión. Indefensión para las cuidadoras, indefensión para los padres y, sobre todo, y lo más importante, indefensión para los niños que están expuestos durante horas al cuidado de unas personas que no sabemos realmente su cualificación y en casas que probablemente muchas de ellas no reúnan esas condiciones de seguridad que todos queremos. Que además no se corrige, porque como hay un vacío legal y no hay normativa, pues nadie supervisa ni inspecciona cómo está funcionando el tema. En cuanto al nombre, para nosotros no es una cuestión maladí. Pensamos que es ambiguo, es confuso, madre de día. Si hay madre de día, habrá madre de noche también. Hay que ser madre para ser madre de día o es un adorno de madre. Y además es discriminatorio, porque hay pocos, pero hay padres de día también. Hay hombres también que ejercen esta profesión. Y probablemente también vulnera el artículo 14 de la Constitución, que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, etcétera. No creo, por otra parte, que sea difícil buscar una denominación menos problemática. En Navarra se llaman casas amigas, en Inglaterra cuidadores de niños, en Francia asistentes maternales. En fin, no creo que sea difícil encontrar un nombre menos problemático. Y, por último, les animo a hacer un ejercicio de investigación. Eso se hace muy rápido. Dos clics. Y verán la cantidad de ofertas que hay de madres de día. Por ejemplo, en esta región hay páginas que tienen cientos de mujeres que se anuncian. En algunas de ellas incluso me llamó la atención porque pone madre certificada. Claro, yo me pregunté qué certificación puede tener una madre en una profesión que no existe y no está regulada. ¿Qué es eso de certificada? Yo entré a ver esas madres certificadas, no todas lo ponen, y les pongo un ejemplo. Una decía, me encantan los niños. He estudiado ingeniería y he dado clases en mi tiempo libre y verano a niños. Me gustaría poder ayudaros como niñera e incluso cocina. Me gusta el deporte y sé muchísimos juegos que podemos realizar para animar a los niños. Además, sé tenis y otros deportes y puedo enseñarles. Como comprenderán, ahí no hay ninguna certificación. No existe esa certificación. Sí que pone que ha hecho estudios de ingeniería. Tampoco dices los acabados. No entiendo yo los estudios de ingeniería de qué utilidad pueden ser para cuidar a niños de 0 a 3 años. Vamos, le voy a decir que esto es un ejemplo, lo podemos encontrar muchos, pero está claro que tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos mirar para otro lado y tenemos que legislar para evitar eso que he comentado yo antes. Acabar con ese vacío legal y con esa indefensión que tienen tanto las propias cuidadoras como los padres y, sobre todo, y por encima de todo, los niños que van a estar a su cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Turno ahora para la presentación de la enmienda parcial 79-30, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora López Montalbán. Presidenta, señorías, bienvenidas y bienvenidos a todos, especialmente a los que llevaban tiempo sin venir. La presente moción pretende estudiar y tomar en consideración la regulación de la figura de las madres de día y con este término se suele referir a personas, hombres o mujeres encargadas del cuidado y la educación de niños y niñas comprendidos entre los 0 y 3 años que realizan esta actividad en domicilios privados. Como estudio y toma en consideración de la posible regulación, lo que se espera es que, una vez hecho el estudio, el Gobierno tome en consideración compartir su borrador de conclusiones y admitir las aportaciones de los grupos que forman esta Cámara. Nos llama poderosamente la atención la utilización del lenguaje en un texto de esta importancia. Las madres de día son educadores y educadoras responsables de la crianza de unos niños en una franja importantísima de edad y poco desarrollada como es la educación infantil, precisamente en su primera etapa. De ahí nuestra enmienda, que pretende sacarla de un contexto asistencial para enmarcarla en el contexto educativo, por lo que pedimos el cambio de la nomenclatura y que desaparezca la mención a madres de día. Así lo expresan ellas mismas cuando reconocen que sus servicios no son solo de cuidado o de canguros, sino que se encargan también de la educación, eso sí, en un entorno y en un ambiente más familiar. Es positivo, indudablemente, para aquellas personas preparadas y cualificadas encontrar y regular esta vía de acceso al trabajo. Pero no es menos importante, y esto es lo que nos preocupa, la sospecha que aparece inmediatamente después cuando vemos el estado de la educación en la región y, concretamente, de la educación infantil en su etapa de cero a tres años. Esto no puede servir para desmantelar un servicio y una necesidad y un derecho. Nos preocupa y mucho que lo que debería ser una política regional que apuesta por la conciliación y por la educación de calidad pública y gratuita, se pretenda regular a través de las madres de día, con una competencia desigual, enfrentadas a guarderías, centros públicos, privados o concertados de educación infantil, estos sí sometidos a un estricto control y a una normativa abundante. Hemos leído en el periódico, y así se procede en otras comunidades, que la regulación de este servicio correspondería a la Consejería de Familia e Igualdad. Esperamos, no obstante, que los parámetros que se apliquen a la regulación de esta actividad procedan de la normativa de la Consejería de Educación. Seguros de responsabilidad civil, permisos sanitarios, adecuación de espacios, titulación de profesionales, igualdad de la aplicación de la legislación, normas básicas de seguridad, inspecciones, son algunas de las cuestiones que debemos poner sobre la mesa a la hora de regular. ¿Desde dónde regular y cómo apoyar a este colectivo? Para nosotros nos parece que, como cualquier oferta y servicio de un particular a la sociedad, el lugar adecuado es el régimen de autónomos. Estaríamos hablando de microempresas. Por tanto, si se quiere facilitar el acceso de este servicio al mercado laboral, lo mejor es hacer una buena regulación del régimen de autónomos, facilitar la creación de las microempresas de cualquier índole y facilitar también ese pago de tramos según ingresos. Nuestras empresarias y empresarios así se lo agradecerán. ¿Qué es lo que no estamos dispuestos a apoyar? Pues, en primer lugar, la mentalidad subyacente en su exposición de motivos. La conciliación no es algo que necesitan las mujeres, y hablan específicamente de madres trabajadoras y de solucionar su situación. No es un problema personal, no es una situación en la que se encuentran ellas. La conciliación es un asunto que atañe a la sociedad en su conjunto y que reclama la necesidad y el deseo que tienen hombres y mujeres de ejercer una paternidad y maternidad responsable. La conciliación se fomenta con permisos por hijo e iguales e intransferibles y asumiendo la responsabilidad que el Gobierno tiene de ofrecer una educación infantil de calidad en la etapa de cero a tres años, no solo como respuesta a la necesidad social de conciliación, también y sobre todo como factor básico de equidad, clave a la hora de compensar las desigualdades sociales. No olvidemos que la educación es un derecho y la educación infantil no lo es menos por el hecho de no ser obligatoria. Es responsabilidad de la Administración cubrir con ofertas públicas todas las plazas necesarias. Bajada de ratios, mantenimiento de instalaciones, apertura y nuevas inversiones. Señorías, regulen las madres de día, pero no se olviden, por favor, del resto de madres y padres de la región. Muchas gracias. Gracias, señora López Montalbán. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Casalduero Jodas. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señorías, el señor Inés no está, pero nos alegramos muchísimo de que esté aquí. Ahora mismo no. Y saludamos también al público asistente. Presenta hoy al Grupo Parlamentario Popular para su debate en este pleno una moción cuanto menos controvertida. Es cierto, como dice la moción, que la conciliación de la vida familiar, laboral y también personal es uno de los principales escollos para el desarrollo de la vida de las mujeres. Y, por tanto, las políticas de conciliación son esenciales para alcanzar la igualdad de género de forma efectiva. No en vano, y en el caso de la atención a la infancia, el 82% de los cuidadores principales de niños de 0 a 3 años son las madres, el 7,5% las abuelas y tan solo el 4,8% los padres. Es decir, existe una relación directa entre los índices de participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la atención a las responsabilidades familiares. A pesar de lo avanzado y de los planes y proyectos de conciliación impulsados en su momento por los gobiernos de Zapatero, como el Plan Concilia 2005 o el Plan Educa 3, paralizados de manera inmediata cuando entró el señor Rajoy a la Moncloa, el cuidado y la educación de los niños en nuestro país es un tema aún no resuelto. Resulta llamativo cómo, según diversos estudios, es precisamente en periodos de crisis cuando aparecen iniciativas de este tipo destinadas a institucionalizar labores que se realizan desde casa, principalmente por mujeres. La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral ya provocó en su momento los cambios en la manera de entender la educación en la infancia, rompiendo tradiciones y marcando esa necesidad de que desde lo público se diera una respuesta adecuada a las necesidades de cuidados y educativas de los más pequeños. Y en ello es en lo que hay que seguir avanzando, porque siguen siendo las mujeres las que siguen ajustando sus modalidades de trabajo cuando hay niños o niñas, cogiendo permisos, vacaciones, trabajando a tiempo parcial o retirándose del mercado laboral, lo que incide en su remuneración y en el importe de su jubilación. Hemos estado analizando en profundidad esta cuestión y nos sorprende cómo los partidarios de regular esta figura hacen afirmaciones cuanto menos dudosas. Por ejemplo, que la mejor forma de cuidar a un niño o niña en sus primeros años de vida, en ausencia de la madre, es que esté acompañado por una figura que simule a la madre sin llegar a realizar su papel de sustitución, o que los niños de cero a tres años no necesitan socializarse. Aseveración es esta sin base científica ninguna. Si bien ahora, en algunos lugares, se intenta sacar al debate político esta cuestión, como ocurre aquí, la realidad y los estudios demuestran que la idea de las madres de día figura que para nada es nueva, está realmente en declive. Muchos son los motivos, las limitadas posibilidades que se ofrecen a los niños para interactuar entre iguales o la soledad que experimentan las mujeres que realizan este trabajo, son algunos de ellos. Por tanto, lo que deberíamos estar planteándonos es qué está fallando para que a estas alturas esta figura vuelva a salir al debate y también qué interés o convicción mueve a quienes desde las instituciones quieren potenciarla. Quizás es la idea conservadora de devolver a las mujeres su lugar natural, que es el hogar. Eso sí, con cualificación, que para eso somos las que mejores calificaciones obtenemos en las universidades. Gracias, señor. Problemas, desde luego, existen para algunos padres y madres, pero desde la Administración no se puede institucionalizar y, por tanto, fomentar una figura que va en contra de la necesidad de que los poderes públicos adopten medidas para hacer real la conciliación. Y no olvidemos también la corresponsabilidad, porque si hay algo que choca desde un principio es ya hasta el nombre. ¿Por qué son cuestiones que deben ser abordadas únicamente por las mujeres y no por los hombres, que también tengan cualificación para ellos o por los abuelos, como decía aquí el compañero? Es cuestión de educación y de concienciación, algo en lo que debemos implicarnos todos y todas. Dirán ustedes que es tan solo una cuestión de nomenclatura, pero es que el lenguaje aquí también es importante, aunque para nosotros no sea lo único importante. El caso es que a día de hoy todo el mundo sabe o debería saber que el derecho del niño a la educación desde el nacimiento hasta los tres años se debe respetar y garantizar desde los poderes públicos y que no debe quedar vinculado a la mujer en exclusiva o a las necesidades de mano de obra barata del mercado de trabajo. Lo que podríamos traducir en este caso, y traducimos, en un intento del Partido Popular de justificar su incumplimiento en el deber de asignar recursos para garantizar la oferta pública necesaria para las escuelas infantiles. Desde el punto de vista educativo, prácticamente todos los expertos coinciden en que institucionalizar esta figura sería la institucionalización de prácticas alejadas de las normas y del modelo educativo, así como el encubrimiento legal de una actividad que no es sostenible social, económica ni pedagógicamente. Desde el grupo… ¿Podrían ustedes contestarnos algunas preguntas? ¿Qué hace una cuidadora en el supuesto de enfermar? ¿Qué pasa con los niños a los que cuida en ese caso? ¿Qué programas pedagógicos se aplica? ¿Quién vela por su cumplimiento? ¿A quién recurre la cuidadora en caso de necesitar apoyo pedagógico? Desde el grupo parlamentario socialista, de verdad que es muy desagradable estar hablando, escuchando a 30 personas a la vez. Por favor, guarden silencio. Es que no consigo centrarme, de verdad. Yo os lo agradezco, Víctor, de verdad. Bueno, pues será… Espera un momento, señora Casaldoro. Espera un momento. Cuando podamos entendernos, continuamos. Muy bien, ya puede continuar. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias a los diputados y diputadas también. Desde el grupo parlamentario socialista, seguiremos defendiendo el ciclo 0-3 años como una etapa educativa y no solo asistencial. El niño tiene derecho a la educación desde que nace y son los poderes públicos los que deben garantizarla, con centros de calidad que cuenten, además, con amplias prestaciones, con condiciones bien reguladas, con profesionales cualificados y con plazas suficientes al alcance de todas las familias, independientemente de su nivel económico. Nos parece una anomalía intentar institucionalizar una situación tan poco regulable que, además, puede suponer un incremento potencial de trabajo precatio para las mujeres al estar en las líneas rojas de la economía sumergida. Por todo ello, el grupo parlamentario socialista anuncia su voto en contra de esta moción. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Casal de Oro. Turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, señora Fernández López. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a ver, respecto a la intervención del diputado de Ciudadanos. Dice el diputado de Ciudadanos que llegamos tarde, pero es una realidad que la iniciativa llega a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, sino que, inclusive, a lo mejor ni siquiera hubiese llegado tarde, pero ha llegado gracias a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular. Tú lo has dicho, lo ha dicho el diputado, la oferta existe y cada día va más. Es otra realidad diferente a la que planteaba la diputada socialista y estoy totalmente de acuerdo con usted. Lo que debemos exigir a la Administración es esa regulación. Los tres, ambos grupos parlamentarios, tanto Podemos como el Grupo de Ciudadanos, ya entraba en qué se debe de incluir en esa regulación. Considero que la consejería y las consejerías competentes deben de aceptar y tener en cuenta las aportaciones de los grupos parlamentarios a la hora de esa regulación y de ese control de las madres, padres de día. El concepto, en definitiva, es lo de menos. Es más, el contexto en el que estamos deben de tener en cuenta las consideraciones de los grupos parlamentarios y también de los colectivos. En este caso, en la región de Murcia se llaman Madres de Día o cualquier otro colectivo que preste este tipo de servicio. Y yo creo que debe ser la propia consejería quien defina la formación del personal, las características de los centros, etcétera, etcétera. De ahí la iniciativa que planteamos, esa regulación y ese control. Y el enfoque no solo, le digo al diputado de Ciudadanos, no solo es en el ámbito educativo, también es en el ámbito asistencial, de política social, de conciliación de la vida. Es un concepto mucho más integral. No solo nos circunscribimos al ámbito educativo, sino que creo que debe de ser un concepto mucho más amplio, como también decía la diputada de Podemos. De ahí aclararos que esa matización que os hacemos para hacer esa transacción es que no solo es asistencial, sino que incluye el ámbito educativo y también el de la conciliación de la vida laboral y familiar. Respecto a la diputada de Podemos, lo vuelvo a repetir, aceptamos la enmienda parcial presentada y ese cambio de nomenclatura. En la región de Murcia los colectivos que trabajan se llaman Madres de Día, pero puede ser el concepto Madres-Padres de Día, como existe en Madrid, o otro concepto. Eso es lo de menos porque pueden ser tanto madres como padres. Lo he definido así porque es el título del colectivo que trabaja en nuestra región, única y exclusivamente por eso. Yo, en la intervención de la diputada del PSOE, realmente no doy crédito, señora Casalduero, no doy crédito. Que la mejor forma de educarlos es la opción de padres-madres de día, nadie lo ha dicho eso. Es un servicio más que ahora mismo no está regulado y que, gracias a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, va a permitir la regulación y el control de este colectivo por la seguridad de los propios profesionales y de los propios padres e hijos que optan por una opción lícita como es la red de Madres de Día, única y exclusivamente, ni mejor ni peor. Pero es una oferta que existe y una demanda que también cada vez más, tanto en España como en toda Europa, que ya está instaurada muchísimos años, cada vez es más demandada. De ahí la regulación, que creo que también es nuestra obligación para dar seguridad a un servicio que es una realidad y cada vez más en nuestra región de Murcia. Y no doy crédito realmente a la intervención de la diputada del PSOE porque tira por tierra el trabajo de un colectivo de la región de Murcia, como es las Madres de Día. Eso es algo increíble. Apoyamos el gran trabajo realizado por el grupo y el colectivo Red de Madres de Día de la región de Murcia. Considero que es un gran trabajo que realizan con vocación y profesionalidad, pero con el cual nos hemos puesto en contacto y que quieren esa regulación y ese control por parte de la Administración. Y esa medida es la que nosotros vamos a apoyar y vamos a incentivar. Por lo tanto, aceptando la enmienda, esperando la última propuesta por parte de Ciudadanos, el texto final, aceptamos la enmienda completa parcial por parte del Grupo Podemos. Y si se cambia del primer apartado del punto uno de la moción de Ciudadanos el tema de calidad solo asistencial, nosotros estaríamos dispuestos a aceptarlo, porque consideramos, como he explicado en las dos intervenciones, que no solo es asistencial, sino también, como muy bien ha explicado también la diputada de Podemos, tiene un ámbito educativo y de conciliación de la vida laboral y familiar. Un concepto más integral y más integrador al respecto. En ese sentido, estaríamos de acuerdo con votar la transacción en este caso que se haría y la aprobación del punto segundo de la enmienda a la totalidad del Grupo Ciudadanos. Por lo tanto, yo, en esa propuesta que se escucha a los grupos parlamentarios, si la iniciativa es aprobada por parte del Gobierno regional, así como al colectivo al cual le doy las gracias por el gran trabajo que realizan y esa petición espero que salga adelante, sobre todo por el bien, el control y la seguridad, tanto de padres e hijos que apuestan por este servicio, como de las profesionales y personas que lo ejercen. Muchísimas gracias. Gracias, señora Fernández López. Procede ahora un turno a todos los grupos parlamentarios a fin de que manifiesten si aceptan o no la transición propuesta. Tendría la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bueno, es que he pedido, por favor, que se lea finalmente cómo queda. O sea, qué punto entra suyo, qué punto es nuestro, para poder tomar una decisión. El texto final, ¿cómo queda? Gracias. El texto íntegro sería la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, incluyendo el punto íntegro de la enmienda parcial del Grupo de Podemos. Aceptaríamos en la totalidad el punto segundo del Grupo de Ciudadanos y el punto primero, donde en el apartado A se comenta el tema de calidad asistencial, cambiarlo por calidad asistencial y educativa en este sentido. Solo sería el concepto de calidad asistencial y educativa. No se tocaría nada más del texto, sino íntegramente se aceptaría todo el resto. El punto uno de Ciudadanos va entero. El punto uno es el que tiene que cambiar el segundo. Pero donde pone asistencial y no educativa, tiene que poner asistencial y educativa. Pero el punto uno es el apartado. Y el punto dos. Sí, claro. Y el punto tres. No, ese no es el desafío. No. No. No, si viene educativa. Se quita el no. Se quita el no. A ver, entiendo, por si aclara algo, que iría la propuesta de Podemos completa y del texto que presenta Ciudadanos, perdón, y de la iniciativa de Ciudadanos, en el punto uno, apartado A, habría que retirar la palabra no educativo. Por tanto, el punto uno, apartado A, quedaría considerar el carácter asistencial y educativo de esta figura. El resto se asume todo tal cual. Vamos a dar cinco minutos de receso para que, por favor, aporten a esta mesa el texto definitivo. Gracias. 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 continuar. Gracias. Señora proponente del Grupo Parlamentario Popular, que nos dé a conocer el texto que vamos a votar. Bueno, el texto definitivo sería la moción íntegra del Grupo Parlamentario Popular e incluiríamos en su totalidad la enmienda parcial textual que presenta el Grupo de Podemos. De Podemos, perdón. Bien. Pasaríamos, por tanto, a la votación, tal y como se ha planteado. Sería la iniciativa del Grupo Proponente, el Grupo Parlamentario Popular, a la que se le suma la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? ¿Qué son? Veintiuno y siete. Veintisiete. ¿Votos en contra? Trece. ¿Abstenciones? Cuatro. Por tanto, se aprueba la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se ha solicitado explicación de voto por parte de Ciudadanos, del Grupo Socialista, de Podemos y del Grupo Popular. Por tanto, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Bien. Lógicamente, lo he dicho al principio de la intervención, estamos de acuerdo en que se regule. Es una profesión que se está ejerciendo sin control, sin supervisión. Hay que regularlo. Sin embargo, no estamos de acuerdo en ciertos matices, pero para nosotros son importantes. No es la profesión la que te habilita como educador, sino que se debe requerir ser educador profesional para ejercer la profesión. Es un matiz para nosotros importante y por eso nos hemos abstenido y no hemos podido apoyarla. Gracias. Gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señora López Montalbán. Gracias. Nosotros lo que estamos apoyando es estudiar una regulación. En la moción no aparece ningún punto sobre cuál va a ser el contenido de esa regulación, que es el que nosotros queremos determinar, que se tenga en cuenta todo lo que son los decretos y las leyes que regulan la educación infantil de cero a tres años. Entendemos desde ahí que se puede apoyar esta profesión de momento a legal y que presenta un problema social a la espera de que se nos presente cómo se va a regular. Y entonces ya hablamos. Muchas gracias. Gracias, señora López Montalbán. Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Casalduero. Gracias, señora presidenta. Hemos votado en contra porque no tiramos absolutamente nada por tierra, señora Fernández. Ya existe regulación de las escuelas infantiles privadas y a lo que nos oponemos es a que haya fomento institucional a este tipo de iniciativas, porque creemos que ese apoyo debe estar enfocado a la educación pública con escuelas infantiles públicas. Hemos votado que no porque no se ha mencionado en el debate por parte del grupo proponente la educación infantil, que es esa etapa educativa que abarca de los cero a seis años por ley desde el año 92 y que debe estar atendida, creemos, por escuelas infantiles públicas. Hemos votado que no porque estos servicios, como se ha dicho en este debate, son más caros y normalmente a la carta, es decir, son de acceso únicamente a las rentas más altas, por lo tanto, seguirán generando desigualdad. Hemos votado que no porque también se ha dicho que en el contexto europeo del que se ha hablado, Suecia es el país que más igualdad de género tiene y ello es gracias a sus políticas de educación infantil pública, universal y obligatoria de cero a tres años en escuelas infantiles y ese es el modelo al que el Partido Socialista quiere tender. Y hemos votado que no porque en cuestiones de igualdad, tanto entre hombres y mujeres y también de igualdad de oportunidades, y esta medida influye en ambas, con nuestro voto no vamos a contribuir a dar ni un solo paso atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Casalduro Jodar. Tiene la palabra la señora Fernández. Bueno, hemos votado que sí, puesto que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y agradecemos la aportación hecha por el Grupo Parlamentario de Podemos. Hemos votado que sí porque esto es una nueva etapa de dar oportunidades a la gente, también a los profesionales, de una nueva regulación, de unos nuevos servicios para la ciudadanía en mejora de la calidad de nuestros servicios. Y en un trabajo tan digno y tan vocacional como es el de las Madres de Día, sí apoyamos institucionalmente a este colectivo, como a otros muchos de nuestra región de Murcia. Apoyamos el trabajo por la gran profesionalidad y vocación que realizan y ahí siempre tendrán de nuestro lado al Grupo Parlamentario Popular. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Bien, pues pasamos. Gracias.